Muy buenos días a todas y todos ustedes, qué gusto saludarlos, estar aquí en su comunidad La Escalera y también ver y saludar a muchos de ustedes que viven en las comunidades cercanas de aquí a esta comunidad La Escalera. Como bien decía, saludo al comisario Sergio, gracias por su bienvenida y además tienen un muy buen comisario que es muy buen gestor y que está permanentemente al pendiente de las necesidades que tienen ustedes aquí en la comunidad por lo tanto a través de esa gestión que él viene realizando también es parte muy importante de que hoy estemos aperturando esta nueva tienda de Liconza aquí en La Escalera y para este 2015 parte también de las gestiones que ha estado realizando y que nosotros también hemos coincidido en algunas necesidades que tienen ustedes tenemos programado para este 2015 pues hacer un tanque elevado para el agua uno nuevo porque el que tienen ya tiene muchas deficiencias para que tengan un mejor servicio este 2014 lo hicimos en Lagunitas donde ya está concluida esa obra para este 2015 tenemos programado hacerlo aquí en La Escalera para que tengan un mejor servicio de agua y por supuesto una infraestructura también que no se esté tirando el agua constantemente y por eso vamos a traer ese beneficio este año donde también Sergio ha estado muy al pendiente de esa gestión decirles que además bueno pues estuvimos viendo la terminación de la carretera de lo que es la escalera México 15 hacia la escalera donde ya está concluida ya pueden disfrutarla de ella pueden tener un acceso más digno poder salir y bueno también junto con ustedes todas las comunidades que tenemos en esta zona esa es una de las cosas prioritarias que también traemos desde el gobierno municipal pues es tenerles mejor condiciones de acceso a sus comunidades estamos trabajando también en la otra zona de la misma sindicatura de Villa Benito Juárez con un tramo de la carretera que queremos lograr este año que llegue hasta la 20 de noviembre que ahorita la tenemos hasta la 27 y un poquito más adelante entonces es parte de que ustedes tengan mejoras en su calidad de vida sus familias, sus hijos y todos aquellos trabajadores del campo que también tengan mejores condiciones para sacar sus cosechas o ir a sus empleos en ese sentido le agradezco mucho al comisario a nuestro síndico Leonel que nos ha acompañado en cada una de estas gestiones y que también al igual que Sergio ha salido muy buen gestor está pendiente con una carta muy amplia de peticiones porque dice que tiene muchas comunidades por las cuales de estar pidiendo y por supuesto nosotros estamos trabajando para tratar de resolverle la mayor parte de esas gestiones que trae de igual forma agradecerle a quien viene a Mario que es el promotor del Iconza aquí a Jesús Ramón que es el director de Ceresol del gobierno municipal que encabezo por supuesto a la señora Roxana que es quien ahorita dio un breve pero muy preciso mensaje muchas gracias como beneficiaria a nosotros nos da mucho gusto que ustedes se beneficien de este tipo de programas que trae nuestro presidente Enrique Peña Nieto porque va directo a la economía de ustedes y es un producto que además tiene la calidad que se requiere para la nutrición de toda su familia nada más como decía quien ahorita voy a mencionar principalmente para sus hijos o sus nietos y bien con esto le doy la bienvenida a un guamuchilense que ha estado trabajando incansablemente por lograr abrir más tiendas del Iconza que es su responsabilidad ahorita en el estado de Sinaloa para que ustedes se vean beneficiados de este gran programa como ya lo dijeron el costo del litro de 4.50 y que 2 litros son 9 pesos y que a precio de mercado normal serían 20 pesos entonces tienen un ahorro de digo 20 pesos tienen un ahorro de 11 pesos prácticamente ustedes cuando ya están registrados en este programa para que ustedes puedan tener ese beneficio y él como buen guamuchilense está ocupado en que podamos tener mayores tiendas y que más albaradenses tengan ese beneficio aquí por eso nos da mucho gusto recibir a nuestro amigo delegado de Iconza nuestro amigo Rubén Vega mejor conocido como el Chiri Vega y que es incansable la gestión que viene realizando hace no más de un mes estuvimos en las comunidades en Caetimi en la comunidad de la zona sur también aperturando este programa y bueno como eso se han abierto en otras comunidades de nuestro municipio y ahí es donde es bien importante esa gestión que viene realizando Rubén para que Sinaloa reciba mayor apoyo para poder entonces en ese sentido el poder aperturar más tiendas en todo Sinaloa y yo sé que como su corazón está aquí en Salvador Alvarado pues nos da un trato preferencial para que ustedes se vean beneficiados con este noble programa que repito es un programa que trae nuestro presidente Enrique Peña Nieto a través del CONSA que finalmente en el estado de Sinaloa es un albaradense un guamuchilense el que está al frente y que en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando tocando puertas como bien decía Rubén pues tenemos más comunidades que nos están solicitando la apertura de este programa como es LICONSA y pues nosotros vamos a seguir haciendo la gestión contigo y sabemos que en la medida que tú vayas teniendo la capacidad de ampliar el programa en el estado de Sinaloa nos vamos a seguir viendo beneficiados con esa mano amiga que tenemos contigo muchas felicidades y un fuerte aplauso para nuestro delegado muchas gracias y en ese contexto agradecerles a todas ustedes a todos ustedes el que estén aquí presentes el que vengan a registrarse es muy importante que cumplan con el registro para que sigan siendo beneficiados o bien se integren a ser beneficiados los saludo con afecto a todas y todos cada uno de ustedes Dios los bendiga que pasen un excelente miércoles que pasen un excelente día y están todas y todas invitadas este 27 de febrero que es viernes a festejar nuestro 53 aniversario de nuestro municipio en el auditorio que lleva su nombre el 27 de febrero a las 11 de la mañana ojalá nos puedan acompañar muchísimas gracias y gusto saludarlos pues que muchas gracias a la presidenta y pues es mucha es mucha mucha ventaja a los precios de la leche pues me parece muy bien porque es una leche muy buena y muy nutritiva para nuestros hijos para hacerles su avena su chocolate que a mi hijo les encanta mucho y pues le agradezco a la presidenta por haber dado su iniciativa para esto para una mejor vida para nuestros hijos y y y Gracias por ver el video.